Del 23 al 27 de agosto se celebra en Ciudad Rodrigo la 19 edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, un evento que convierte a la localidad salmantina en un referente cultural y que da cabida a compañías de nueve comunidades y cinco países europeos. El carácter novedoso de los espectáculos seleccionados es uno de los principales atractivos de este mercado, pues más del 50% serán estrenos y un total de más del 80% de la programación está integrada por espectáculos que han sido creados en este año, en 2016. La diversidad de formatos teatrales y de genéricos escénicos es otra de las notas distintivas de la Feria. En esta 19 edición se han seleccionado 44 compañías de las más de mil presentadas. Durante cinco días en Ciudad Rodrigo se podrá disfrutar de teatro, circo, títeres, danza o música para todos los públicos. ¡Gracias!